Queridos viajeros, en este vídeo haremos turismo por Barcelona. Barcelona es la capital de Cataluña, una de las ciudades más turísticas de España y una de las ciudades europeas más visitada. Los idiomas oficiales son el catalán y el español. Pero el catalán es el principal y lo veremos constantemente en los anuncios, señalétricas y nombres de calles. Esta es una ciudad que invita a perderse por sus calles, su gran belleza arquitectónica, la variedad de tesoros artísticos, las iglesias y calles góticas, en conjunto con el modernismo y la herencia de Gaudí que le hace ser una ciudad única en el mundo. Para recorrer esta gran ciudad es importante saber cómo moverte y cuál será tu medio de transporte que más te acomode. En nuestro caso, Barcelona se conoce mejor caminando por sus calles y para ir a destinos alejados usamos el transporte público, específicamente el metro, ya que es extenso, fácil de usar y llega a todos los puntos de interés, además del aeropuerto. Los tickets los puedes adquirir en cada estación. El más comprado por todos es el T10, que permite realizar 10 viajes, excepto el aeropuerto, que es un boleto especial. Pero si vas a hacer turismo y recorrer muchos lugares en un día e ir a espectáculos, yo recomiendo el ticket Hola Barcelona, puesto que es un pase liberado por los días que lo tengas activados para usar el metro. El otro incluye el aeropuerto, autobuses públicos, ferrocarril en la zona 1 y el funicular de Montjuic, siendo este ticket unipersonal. En nuestro caso compramos el ticket de 5 días, ya que viajamos mucho en metro y en conteo terminamos ahorrando 10 euros por persona. Pero como digo, eso va a depender de cuánto te muevas, así que al planificar, calcula tus viajes y el coste de ellos. En Barcelona existen cientos de actividades y atractivos turísticos, que ver y hacer depende de la duración de tu viaje. Es por eso que se aconseja que antes de viajar, organizes y planifiques qué sitios turísticos vas a recorrer. Por lo mismo, es que en este video les mostraré todo lo que pude visitar en el tiempo que duró mi estadía por Barcelona, que fueron 9 días. Si quieres saber mucho más sobre alguna de las atracciones que estoy mostrando, como las tarifas de ingreso, curiosidades y mi experiencia en ellas, búscalo en la descripción, ya que las mostraré de manera más detallada en siguientes videos. Comenzaremos nuestro recorrido con uno de los lugares más concurridos de la ciudad, la Rambla. Es la alameda más céntrica que atraviesa el corazón del centro de Barcelona. Está lleno de kioscos de flores, confiterías, heladerías, ventas de souvenirs y artistas callejeros que actúan como estatuas manas. Su impresionante arquitectura decora la vista, como la Iglesia Nuestra Señora de Belén de estilo barroco, el Teatro Liceo o el Palacio Güell. Además, encontraremos varios museos, como el Museo de Cera, ubicado en un edificio de arquitectura neoclásica. Tiene representaciones de personalidades históricas, de ficción, además de incluir distintos escenarios. Una escapada divertida, si es que quieres hacer algo distinto a visitar lugares históricos, es el Big Pan Museum, una loca atracción con seis salas temáticas, como una casa al revés, un mundo dulce y esponjoso, objetos gigantes y una piscina de pelotas. Todo el lugar permite al adulto volverse a sentir niño, además de conseguir graciosas fotos. También encontrarás al Museo de las Ilusiones, con pinturas en 3D, para ser parte de un cuadro. Si visitas ambos museos, puedes ocupar toda una tarde aquí. El Museo Erótico, del cual no puedo mostrar muchas imágenes, pero que aprenderás de la historia que no se cuenta. El mercado de la boquería es el mercado más antiguo y famoso de la ciudad y una de las imperdibles atracciones turísticas. Este mercado colorido ofrece gran variedad de productos, comidas y recuerditos de tu estadía por Barcelona. La Plaza de Cataluña, que en Barcelona es su Plaza Mayor, un lugar muy animado a cualquier hora del día. De aquí imparten varios buses turísticos que recorren la ciudad y otros que se dirigen al aeropuerto. Esta plaza es el punto de unión entre la Rambla, el Paseo de la Gracia y el Barrio Gótico. Como dato, en sus cercanías puedes ir a ver un espectáculo de baile flamenco en el City Hall y que no puedes perderte en tu visita a España. El Paseo de la Gracia, que es el centro burgués y modernista de Barcelona, donde se encuentran edificios como la Casa Maggiere, Casa Baggio, Casa Milán, entre otras, que dan a demostrar que esta es una ciudad-museo. El Barrio Gótico es la zona más antigua de Barcelona. Es una zona turística donde se puede pasear por sus laberínticas calles de estilo medieval y plazas escondidas. Aquí encontrarás un sinnúmero de tiendas y restaurantes, además de las infaltables charcuterías donde degustar su tradicional jamón. Inmerso en el Barrio Gótico está la Catedral de Barcelona. Un impresionante templo gótico que permite recorrerlo y hacer turismo fuera de los horarios de la Eucaristía, con un coste de entrada y que permite subir a su torre, conocer su claustro y patios. Si seguimos conociendo los templos religiosos más llamativos, tenemos que mencionar a la Basílica de Santa María del Mar, o también conocida como la Catedral del Mar, y popular por la novela y serie de televisión. Se puede realizar visitas guiadas, conocer su torre y disfrutar de unas vistas privilegiadas de la ciudad. Dentro de las Basílicas encontramos a la más imponente, visitada e ícono de la ciudad. Hablamos de la Sagrada Familia, la obra maestra de Anthony Gaudí. Este hermoso templo está cargado de simbolismos religiosos, como el número de torres, tres fachadas que representan las fases de la vida de Jesús, como la fachada del nacimiento, pasión y la gloria. Por dentro, inspirado en la creación y la naturaleza. Siguiendo con Gaudí, tenemos otra de sus más bellas creaciones, el Park Güell, en donde se combina la naturaleza y el arte, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su construcción inició como un barrio residencial, que finalmente se quedó en un parque público, en donde se construyeron solo dos casas. Una de ellas fue ocupada por el propio Gaudí y es actualmente la Casa Museo. Aquí se expone una colección de la vida y la obra del arquitecto en una faceta más personal. Otra área verde importante en esta ciudad es el Parque de la Ciudadela. Es el parque urbano por excelencia de Barcelona, con extensos jardines en donde veremos el Castillo de los Tres Dragones, la Cascada Monumental y el Zoológico de Barcelona, que muestra una gran biodiversidad ordenadas en distintos espacios, como el aviario, terrario, la granja, etc. Además del Parque de la Ciudadela, encontramos el Centro Cultural de Born. Situado en el antiguo Mercado de Born, tiene sala de exposiciones y un yacimiento arqueológico que muestra cómo era la vida en Barcelona en el siglo XVIII. Su entrada es liberada. Nos dirigimos ahora hasta la costa. Visitamos el área de Port Veldt, aquí la Rambla del Mar. Como punto de referencia se ubica al final de la Rambla, separados por el Monumento a Colón. Este lugar es muy alegre, con una alta afluencia de visitantes por su variedad de servicios y actividades, como el Mercado Comercial Mare Magnum y el Acuario de Barcelona, que muestra la belleza del mundo marino, siendo considerado el centro marino más importante de Europa, destacando un túnel de cristal, otorgando vistas privilegiadas y actividades educativas. El Barrio de Barceloneta conserva su espíritu marinero con extensas y concurridas playas. Se siente en el ambiente el olor al mar y a pescado frito al perderse en sus calles cuadriculadas y disfrutar de sus ofertas gastronómicas en sus múltiples restaurantes. Por último, como una gran atracción, tenemos a Montjuic, un lugar donde pasear, visitar museos, asistir a eventos culturales y deportivos, disfrutar de su arquitectura y naturaleza, y gozar de una vista panorámica de Barcelona y sus alrededores, desde su cima, donde encontraremos su impresionante castillo. En resumen, esta ciudad da para visitar un sinfín de lugares maravillosos, además de realizar varias actividades turísticas, y créanme que existen muchas más atracciones que me habría gustado conocer y que por tiempo no se pudo, puesto que para Barcelona el tiempo siempre se hace poco. Y ya que estás aquí, vas a visitar Montserrat, Colonia Güell, Terrassa, Manresa, Murra, Cardona, Vic, Rupit, Girona, Parque Natural del Montseil, Sitges, Vilafranca del Panadés, Vilanova y La Geltrú, Tarragona, Sulzona, Cervera, Quimeran, Agramunt, Ayer, Balaguer, Lleida y Montblanc. Para ver y conocer más sobre estos y otros destinos, descúbrelos en la descripción, mira mis demás videos y suscríbete.